En realidad, nosotros queremos profundizar y fundamentalmente darle a cada afiliado la cobertura que necesita. Las primeras medidas se tomaron para paliar la situación inmediata, pero para la mejora definitiva debimos realizar un gran cambio. Creamos Sur Online, Sistema Único de Reintegros. ¿Qué es lo que nos planteamos con el SUMA? En primer lugar, otorgar un mayor financiamiento al sistema. Como bien decía la superintendenta, a través de este mecanismo se distribuirán más de 2.000 millones de pesos al año, que esto representa una suma que duplica los montos que se han reintegrado vía APE. En segundo lugar, lo que queremos hacer es compensar. Es decir, esta masa de dinero que se va a aportar a las obras sociales, en base a criterios objetivos, que ahora después vamos a explicar, la idea es que no se distribuya de manera igualitaria en todas las obras sociales, sino que se favorezca a aquellas que tienen un menor nivel de ingreso por afiliado. De esta manera, a partir del sano, se están subsidiando aquellos afiliados de bajos ingresos. A partir de los reintegros, se está subsidiando la situación de aquellos afiliados de alto costo. Y a partir del suma, lo que hacemos es compensar o mitigar las asimetrías que tienen los agentes de las obras sociales entre sí.